de tema y vamos a presentar señoras y señores ya en vivo y en directo el enlace porque abrieron antes de que ingresen los clientes en este día previo al Black Friday estamos hablando de Tupi, estamos hablando de Emi Weiss que ya nos acompaña en el programa Emi, ¿cómo estás? Bienvenida, te veo bien acompañada en este enlace para dar toda la información de lo que vamos a vivir este fin de semana, ¿cómo estás? Eso sí, Chiche, buen día, qué placer saludarles a todos los televidentes, un saludo muy cordial y les invitamos a todos a que vengan a Tupi porque mañana arranca el Black Friday exclusivo de Tupi vamos a vivir momentos únicos y aquí ya me encuentro con los chicos con el lindiecito que nos acompaña siempre con toda la buena onda, está conmigo Valeria Jiménez y nuestra querida Cari Leyva que nos va a comentar acerca de esta súper promoción que tenemos del Black Friday arranca mañana oficialmente Cari, ¿cómo estás? Muy buenos días Emi, a toda la teleaudiencia y a todo el equipo también de la mañana de cada día el día de ayer estuvimos ahí en piso compartiendo con Chiche y con todos para ya poder comentarles a todos que se viene a Tupi el evento más importante del año y ahora estamos a horas nada más de dar inicio a esta fiesta tan importante que es el Black Friday edición 2021 realmente es un evento muy muy esperado por toda la gente así es que esta es una fecha muy especial mañana viernes 26 damos inicio al Black Friday y además Emi en esta ocasión extendemos por hasta tres días porque queremos que toda la gente tenga la posibilidad de aprovechar estos grandiosos descuentos porque en Tupi tenemos descuentos reales y como ya decíamos ayer precios que solamente acá en Tupi podés conseguir pero por supuesto esto se extiende a través de todas nuestras plataformas digitales a través de nuestra tienda web www.tupi.com.pegría nuestra línea oficial del call center también que es el 021 569 9000 y por si fuera poco Emi también extendemos nuestros horarios de atención muy bien Emi súper feliz estamos a horas nada más de comenzar esta fiesta que estamos preparando para todos nuestros clientes y bueno desde el día viernes a las 7 y media la gente ya se puede acercar vamos a estar extendiendo nuestros horarios y bueno les esperamos a todos nuestros clientes porque también vamos a abrir el día domingo vamos a tener un horario súper especial para que nadie se quede sin la posibilidad de poder venir a hacer sus compras acá en Tupi que nos dirige siempre para mostrarnos cosas lindas y buenas verdad porque todo va a estar con oferta todo absolutamente todo va a estar con descuento y yo realmente Emi quiero recomendarle a la gente que aproveche este momento para que puedas realizar el pedido de ese producto mayor inversión que estuviste analizando todo el año por ejemplo el aire acondicionado que te hace falta en la cocina o necesitas uno más grande para el verano para la sala para los ambientes compartidos llevarte un lavarropas porque el tuyo se te está descomponiendo a cada rato y te sale más caro volver a repararlo un televisor mucho más grande aprovecha este es el momento este televisor jam de 65 pulgadas Smart Ultra HD el precio normal y que va a ser otra vez a partir de lunes es de 5 millones 540 mil pero ahora con el Black Friday está tan solo 4 millones 700 mil uraníes y esta si es una oferta que ya estamos adelantando debido a las múltiples consultas de toda la gente también por supuesto los descuentos son en cuotas y en este caso este televisor puedes tenerlo en tan solo 448 mil uraníes en 15 cuotas cuando su precio normal es de 15 cuotas de 640 mil en este caso al llevarte este producto en cuotas ya es más de 2 millones 700 mil uraníes lo que te estás ahorrando si en el Black Friday tenés descuentos y ahorros reales y lo mejor de todo es que si ya sos cliente de Tupi tenés la posibilidad de pagar tu primera cuota recién el año que viene es decir en el 2022 así es que no tenés que dejar pasar esta oportunidad espectacular que es el Black Friday de Tupi edición 2021 excelente, bueno nos preparamos chiche compañeros televidentes para venir mañana a Tupi o también podemos ingresar a la página web para finalizar la página web muy importante sí por supuesto que sí el Black Friday está disponible también para todo el país para todo el Paraguay a través de www.tupi.com.py y les recordamos nada más nuestro horario mañana viernes estamos desde las 7 y media de la mañana hasta las 8 de la noche también el sábado 27 estamos desde las 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde y el domingo de manera excepcional también vamos a estar atendiendo aquí en nuestro showroom de Tupi como también en nuestra zona pick up y todas nuestras plataformas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde así es que no hay excusas para no aprovechar esta grandiosa fiesta del Black Friday de Tupi muchas gracias Cari, gracias a Valeria, gracias a Limpiecito Tupi por acompañarnos hoy mañana vamos a estar de vuelta así que atentos a todo porque hay demasiadas sorpresas esto es único a aprovechar el Black Friday mañana inicia con Tupi así es Emi, tres días a Carina, a Valeria, muchísimas gracias por darnos la información gracias a Tupi también que acompañó este recorrido y que nos daba la oportunidad de poder conocer estas ofertas que algunas de ellas ya empezaron y otras que a partir del día de mañana a partir de las 12 de la noche lo pueden aprovechar así que un saludo grande para ustedes que están ahí muchas gracias y es un placer, hasta luego hasta luego, gracias a Cemi nosotros aquí en Piso estamos listos para seguir con la línea de Tupi con los descuentos por eso con Gise tenemos dos productos espectaculares para ofrecerte y si necesitas comunicación Gisela tiene la solución por eso con Gisele tiene la solución